Bueno, estamos con el míster Delibarra, Carly, buenas noches. Hola, buenas noches. Carly, no ha podido ser, el partido estaba muy igualado prácticamente hasta el final, y en el tramo final, prácticamente los últimos cinco minutos del partido, ¿se os ha ido? Sí, la verdad que es una lástima, ¿no? El trabajo yo creo que a los chicos ha sido perfecto, lo que planteamos durante la semana para el partido salió, el trabajo técnico salió, creo que han hecho un esfuerzo enorme, la primera parte creo que estuvo muy igual dentro de los dos equipos, quizás algún acercamiento nuestro más. Yo creo que los primeros 20 minutos nosotros fuimos un poco mejores, creamos tres oportunidades que no metemos, y ellos faltando cinco minutos nos meten en un desajuste, en una contra, nos meten el gol. Bueno, no nos da para meter, en el fútbol si nos meten, en las tienes, tienes tantas, tuvimos creo que cuatro en la segunda parte y nos metimos cuatro buenas oportunidades, si nos metes, las terminas pagando. Bueno, Carly, después de este resultado, el domingo al campo de Eléctrico Victoria, además de lo mismo, intentar sacar algo positivo para intentar y sumar algún puntito más, hoy la verdad que el equipo yo creo que no le puedes reprochar nada, lo ha dado todo en el terreno del juego, pero yo creo que al final del encuentro se ha visto un poquito la calidad de Eléctrico Victoria, sobre todo en ataque y esos desajustes atrás que han hecho hoy el partido al final perderlo, ¿no? Sí, pero sabemos que el Taboronte tiene un equipo de mucha calidad, ¿no? Y si va a cambiar, entran jugadores de la misma calidad, un equipo que es un juego de posición perfecto, que tiene gente determinante por fuera, que tiene gente determinante arriba, y lo sabíamos. Y por eso siempre nuestro propósito era cerrar líneas por dentro, lo hicimos durante casi todo el partido, yo creo que lo hicimos todo el partido. Cuando se ajusten una contra, nos pillan faltando cinco minutos, pues oye, son cosas que esto es fútbol, hicieron una transición y di vuelta, y nos pillaron y nos las matieron. Ahora, ¿qué nos toca? Pues ya levantar la moral de los chicos, trabajar y recuperar piernas para el domingo, y vamos otra vez a un campo difícil. Y esto sigue, y tenemos que seguir compitiendo hasta el final, hasta donde nos lleve la competición. Tato hoy, con cuatro tarjetas, yo creo que un poco lo reservaste, ¿no? Sí, hombre, vemos que el miércoles a sábado tienes que reservar gente, tienes cuatro tarjetas, nos hace falta Tato para el juego aéreo en el campo de victoria, de segunda jugada, e intentamos reservarlo primero para meter gente con más piernas, porque Tato lleva mucha carga de partido, y también por cuatro tarjetas, o las dos cosas, ¿no? Muy bien, Cali, gracias. Gracias.